En PH 570 en Villanueva, mandalo Kike nomás, empezamos a contar las novedades aquí en la mañana. Encuentro de Sinergia, soy creadora, lo que acontece me pertenece con la speaker invitada Laura Bosco. Este encuentro organizado por el Círculo de Emprendedoras se va a realizar el sábado 17 de abril a las 14.30 horas en PH 570 Villanueva. Muy bien, y la recibimos, soy creadora, aquí en la mañana de Canal 20 de Villamaría. Bienvenida Laura Bosco, hola Lau, ¿cómo andamos? Hola chicos, ¿cómo están? Todo bien. Gracias por invitarme, gracias por este espacio para poder contar a todos qué vamos a hacer el sábado. Bueno, primero gracias a vos por acompañarnos también en un lugar maravilloso frente a la Plaza Capitán de los Andes de Villanueva, un lugar hermoso. Siempre lo digo, hemos conocido el lugar no limitado, tiene local, está muy lindo. Así que contanos, Lau, cómo viene este encuentro, soy creadora, de qué trata y cuáles son algunos de los temas que van a tocar. Bueno, la idea es, siguiendo el lema de las chicas de este Círculo de Mujeres Emprendedoras, que es Triunfa desde el Interior, es un poco venir a contar en mi experiencia lo que yo he aprendido, lo que a mí me funcionó, por supuesto, cómo nosotros podemos utilizar nuestro mundo interior para crear realidad. O sea, nosotros estamos acostumbrados a manifestarnos solamente en una realidad externa, como que lo que sucede es lo exterior, pero eso que sucede en el exterior es fruto de lo que nosotros llevamos dentro. Nosotros somos creadores de realidad y, bueno, un poco es empoderar a las mujeres, a las emprendedoras, a las chicas que siempre están acompañando a este círculo tan maravilloso que armaron las chicas, es para empoderar, para recuperar este poder, porque esto es algo de lo que se habla mucho hoy, de cómo creamos realidad, pero yo no sé si todos realmente lo creemos. Entonces yo, bueno, vengo a contar un poco mi historia también con respecto a esto. Lau, contanos un poco, ¿cuál es tu historia? Nosotros tenemos la posibilidad de conocer mucho el grupo de emprendedoras, tenemos a Moni que participa activamente con usted y que también nos pone al tanto a nosotros. Y cada historia, siempre le decimos, es particular, porque habla un poco de... Perdón, sé que los escucho muy, muy bajito. Bueno, ahí lo van a chequear y ahí lo van a corregir desde el control. Te decía, Lau, muchas veces sucede que cada emprendedora o cada historia de emprendimiento, donde una persona que crea, crea un sueño, por ende va creando una ilusión, una expectativa, la va llevando a cabo, lo hace realidad y luego lo trata de mantener en el tiempo, porque es eso que anheló. Digo, ¿cuál es tu historia? ¿Qué cortito, en modo televisivo, adelantándonos un poquito, qué nos podés contar de Laura Bosco en cuanto al trabajo que venís realizando? Bueno, yo desde siempre tuve la intuición de que había algo más, de que la realidad que nosotros vemos no era solamente eso. Siempre creí que había otras energías que ayudaban a que nosotros materializáramos cosas. Yo de profesión era hotelera, en ese momento trabajé 12 años en el rubro gastronómico, más, como 15, entre hotelería y otras cosas que hice. Y en un momento de mi vida, después que fui mamá, me encontré con que tenía dificultades en mi vida, no, qué sé yo, tenía momentos de mucha tristeza, estaba incómoda con mi trabajo, estaba incómoda con cosas que pasaban en mi vida personal. Y bueno, y ahí empezó la búsqueda, ¿no? Yo creo que las búsquedas empiezan realmente cuando estamos incómodos con la realidad con la que estamos viviendo. Si nosotros estamos cómodos, es como esta famosa zona de confort, no nos movemos mucho. Nos empezamos a mover cuando algo realmente sentimos que no nos hace bien. Entonces, en ese movilizarme, yo llego, en principio, a Corvera, que con él hice la formación en bioneuroemoción, hice un posgrado, estudié muchos años con él. Él, bueno, tiene esta filosofía, ¿no? O sea, que todo, que no existe un mundo exterior, que todo pasa primero por nuestro mundo interior. Y de la mano de él, llego también a Laura Gutmann a estudiar lo que es la biografía humana, y ella tiene este lema que yo tomé, que es que todo lo que nos acontece nos pertenece. Si ni bien son metodologías diferentes, las dos tienen la misma filosofía. Así que, bueno, esta es así, muy breve, mi historia. Pero llegué por una incomodidad personal, ¿no? Estaba bien en mi vida, estaba triste. Pero viste, Laura, que a veces las incomodidades, y sobre todo a veces las incomodidades laborales, que después devienen en incomodidades emocionales, y a veces si se pone un poquito más complicado, empieza a jugar un rol importante en la salud, en la familia, etcétera, 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 hace que uno pegue esos timonazos y pueda buscar otra alternativa. Yo creo que acá es importante destacar, digo, lo veo desde afuera y por las charlas que tengo con ustedes, o con gente que por ahí tome esas decisiones. No son fáciles, son un poco turbulentas al principio, y a veces, sobre todo, con muchas incertidumbres de qué puede pasar, qué me depara, qué va a ser de mí si encaro esto y si lo hago. ¿Y qué pasa aquí? En este soy creadora que presenta el AO y hago un poco de juego, lao, con el título, déjame que lo haga. Creo que está bueno eso en dos, lo voy a dividir en dos cosas. Primero, soy creadora, me animo a crear, creo, creo en lo que pienso que, la verdad, voy a hacer las cosas bien, en mi sueño puedo creer. Y después lo bueno de todo esto, cuando te juntás y cuando tenés estos tipos de encuentro, ves que hay un montón de personas que también la están peleando como dos, y que me parece muy importante esto, lao, también remarcarlo, a mi criterio, ¿no? Que es, me junto con gente que está en la misma, que tiene diferentes proyectos, porque cada uno se ve mejor en diferentes cosas para hacer, pero que a su vez, de una u otra manera, se alientan mutuamente. Y creo que eso es una de las claves que tiene el círculo para cada una de las personas que es partícipe de estos encuentros. Bueno, amén de Laura, de lo enriquecedor que puede ser para cada una de las personas que va y que seguramente sacará sus propias conclusiones y le ayudará lo que vos hagas aplicado a cada uno, ¿no? Pero me parece que está bueno remarcarlo, porque del otro lado, si las personas tienen la chance de sumarse a este encuentro y demás, en el interior de Córdoba, bueno, pueden verse, al menos en esta charla que tenemos con Belu con Lau, pueden verse reflejadas un poco en esto que estoy diciendo. Así que Lau, a ver, día, horario, ¿cómo pueden hacer para participar? ¿Hay que anotarse? ¿Hay cupos limitados? Contanos un poco estas cositas. Bueno, el encuentro es este sábado, en este... se me fue el nombre del... PH570. En el PH570, a las 14.30, para todas las interesadas, pueden dirigirse directamente al Instagram de Emprendedoras OK, pueden escribirle a Lali Fernández o a Lula Díaz, ellas son las que... ellas me han invitado a mí, yo voy de invitada, así que las organizadoras, las que pueden informar, las que venden las entradas, van a ser ellas. Es con el cupo limitado, porque, bueno, sabemos que nos tenemos que estar cuidando, va a ser con todos los cuidados, por supuesto, y, bueno, los esperamos, la verdad que los círculos son... yo hace dos años que participo, yo llego al círculo, como todas las emprendedoras, y la verdad que funciona, funciona. Nos hace muy bien a todas. Bien, Lau, queremos agradecerte, va a estar Moni Panero participando el sábado, así que seguro el lunes tendremos todas las novedades al respecto, y de todo lo que suceda. Así que, lo mejor, para este fin de semana, me alegra mucho saber que se está en movimiento, y que la unión de las experiencias de cada una puede colaborar y alentar a otras a creérsela en uno mismo, primero, y a saber que los objetivos se pueden lograr con el tiempo, claramente. Lau, te mandamos un abrazo grande. Gracias, chicos. Gracias por la invitación. Gran abrazo. Laura Bosco con nosotros, ¿eh? Soy creadora el próximo sábado en PH570, que está bárbara. Muy bueno. Voy a tomar un café, todo también está muy lindo.